¡Soy en mi mar, como en la pared, porque ya no hay que ser! Es que todavía no, no puedo encontrar, las partes de esta fue. ¡Soy en mi mar, como en la pared, porque ya no hay que ser! ¡Soy en mi mar, como en la pared, porque ya no hay que ser! ¡Gracias!